¡Hola chicas! Buenas noches, aquí con trabajitos de Doña Gregoria Pérez Pérez. Vamos a ver, a petición... ¿Se está viendo bien? Sí. Bueno, a petición de miles de suscriptores, me han dicho que haga un trabajo para los chicos, para los chicos que andan en mal camino, para los niños que son un poco hiperactivos, que no paran, ¿vale? Para eso vamos a utilizar unos especiales, especiales, cosas especiales. Aquí tenemos parte de mis piedras, parte, parte de mis piedras. No están todas, porque tengo miles y miles de piedras. Vamos a ver, esto es para chicos y chicas que están en mal camino, que los padres no podemos controlarlo, ¿ok? ¿Qué vamos a utilizar para eso? La luna de hoy es creciente, es creciente. Y ya empezamos con la luna creciente. Desde que empezamos con la luna creciente, los trabajos cogen como mucha, mucha fuerza, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a utilizar unas velitas azules. Vamos a ver. Esto es para los chicos hiperactivos que andan en mal camino. Y esto lo podemos tener encendido en casa. Yo utilizo esta vela chiquitita. Y si tienen grande, pues mejor. Más tiempo. Pero se puede hacer en la casa nuestra, para que los chamacos, las chamacas, los niños, las chicas en la adolescencia, los que están pasando, las madres que están pasando por momentos muy malos, ¿entiendes? Porque yo soy madre, los reverdes, ¿entiendes? Entonces, podamos aplacar, poner nuestro granito de arena para aplacar esa ira, esas malas contestaciones, esos vicios que a veces, si no nos hacen caso, nos llevan de cabeza. Bueno, yo voy a coger un plato normal y corriente. Como verán, mi plato no tiene dibujos ni nada. Si tienen dibujos, tampoco pasa nada. Vamos a ver, yo espero que vean el vídeo dos o tres veces, porque voy a dar la explicación exacta. No va a ver, no hay ni más ni menos. Que no tiene vela azul, no lo haga, señora, no lo haga, señor. ¿Vale? Si no tienen ninguno de los ingredientes, cero. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque después no facilitamos que el ritual funcione. Eso es, vamos, manga de hoja. Bueno, aquí voy a dejar las tres velitas. Vamos a poner en un poquito de... Hay un pañito por ahí, por favor, que esté seco. Yo para poner un poquito de miel. ¡Miel! ¡Miel normal! ¡Normal! ¡Miel de oveja! Vamos a ver. Vamos a poner las tres velitas. ¿Lo ves? Aquí ponemos. Las estos para arriba. Las mechitas. Yo pongo aquí el paño para que no se me haga un... 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 Una mierda todo. Porque hay que... Me... Hay que... Hay que... Hay que hacer bueno todo esto. Aquí le ponemos un poco de miel. ¿Vale? A las tres velas. Yo puse un paño primero. Ahí la... Ajuntando un poco. Así. Hay que cagarse. ¡Cagarse las manos! Para hacer buenos trabajos. Y a quien no le interese la brujería... Pero que no ven a este canal. No te jodas. Muy bien. Aquí no pasa nada. Tenemos esto y ahora vamos a poner... La lavanda. La lavanda va... ¿Qué va a ser para ellos? La lavanda va a ser... Una... Una suavidad... Esplendorosa. ¿Vale? Para que ellos tengan tranquilidad. Por lo menos. A ver. Para que no... Para no pagar todo. Vamos a poner lavanda... Lavanda seca. ¿Lo ven? Esto es buenísimo para los creos. Cuando están en la... De la punzada... Que... 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 Bueno. Empiezan... Con unas tonterías. He puesto... Bastante lavanda. Ahora. ¿Qué hacemos? Yo hago así. Para que esto se vaya mezclando. Y ponen nuestras energías. ¿Vale? Cualquier pañito. ¿Vale? Y yo pido por mi hijo... Para que pase... Eh... De hacer... Más contestaciones. Que no me trate mal. Que vaya por caminos derechos. Que no vaya drogándose. Que no anden malas amistades. Que no beban sobre esto. Que no tome. ¿Vale? Esto es para... Y también... Si es... Si son... Niños que son muy... Altaneros. Pues imagínense. Bueno. Ahora le ponemos más. Aquí tenemos una preparada ya. Vamos. Ahora se... Vamos a poner una preparada. Vamos a encenderlas. No, tranquila. Porque voy a estar... Encendiendo. Mira cómo está. La lavanda va a apaciguar. ¿Por qué la dejamos estar en casa? Porque esto va a suministrar un bienestar en casa. La lavanda es para suministrar bienestar. Perdón. Todo tipo de bienestar. Y esto le llega a la cabeza. Aquí vamos encendiendo. Siempre con cerillo o fósforo. ¿Lo ven? Esta está bien. Con la miel. Y la lavanda. ¡Oh, qué fuerte esta vela! Se pone una. Tardón un poquito porque... Los trabajos hay que hacerlos tranquilitos. Y sin nervios. Hay que pegarla bien. Porque como le puse mucha miel, pero... La miel es súper necesaria a la hora de hacer trabajo. Ya está, quedó full. ¿Lo ven? Ahí ya tenemos la primera vela. La segunda. Se restrena así bien. ¿Lo ven? Con la lavanda. La lavanda es súper poderosa para todos los críos. ¿Me sienten un fósforo, por favor? La vamos a poner en forma de triángulo. Procuren que cuando se enciendan las veladoras azules, no esté nadie en casa. Es simplemente para limpiar el hogar, para quitar cosas negativas de nuestros hijos, para que no vean el nombre, obviamente. Mucha tranquilidad. Pidiendo. No hace falta ninguna oración específica. De todos modos, yo pongo debajo del video una oración. Oh, y esta se cayó. No pasa nada. Entonces les digo que al utilizar miel, y esto cuesta mucho pegar las velas azules. Yo tengo estas chiquititas porque me gustaron. Puede ser cualquier vela de azul, el azul que sea, que son siempre para los críos, para relajarlo. ¿Lo ven? Y hasta quedó, creo. Bueno, no falta la tercera. Tiene menos, menos, le pongo yo esto, un fiquito más. Que la miel es muy perigosa, pero sabrosa. Recuerden que con el paño hago yo hacia las velas. ¿Lo ven? Para que se quede con la miel y la lavanda. Muy bien. Como quede la lavanda, tampoco tiene que ser perfecta. ¿Verdad? Se le quita un poquito del culito de aquí para que pueda pegar bien la vela. Chimpe con cerillo. Vamos a hacer el triángulo. Uy, cómo huele esto a lavanda, ¿verdad? Riquísimo. Esto le va a dar a los chiquillos un bienestar buenísimo. Joder. Esto lo pueden hacer durante la luna creciente, cualquier día. Se está quemando ya la lavanda y la miarela. Estoy notando. Esta vela es tan chiquitita. Pero estas las compro yo en Londres, que me las mandan. Las huecas, las brujas. Bueno, ya tenemos un triángulo. Ahora me voy a lavar las manos, chiquitas mías, y seguimos con el trabajo. Espérenme un momentito. Bueno, ya, bueno, ya chicas, ya tengo las tres velas encendidas azules. Da lo mismo las veces que se haga esto, pero solo en luna creciente. Vamos a coger un papelito blanco, ¿ok? Lo vamos a, así, a majar con nuestras manitas para que no quede la cuadrícula ni nada, ni cortado. O sea, tiene que ser cortado con nuestras manos, así. Y aquí a nuestro hijo lo vamos a tener aquí, así. No vale foto, ¿vale? No vamos a poner foto porque se va a dar cuenta que le estamos haciendo algo. Aquí, con este papel blanquito cortado por nosotros, con nuestra energía, ya le depositamos. Vamos a poner el nombre de nuestro hijo, por ejemplo. Ah, se pone con lápiz también. Estoy detallando todo el vídeo. Con lápiz que es el natural, la mina de la tierra. A ver, si es nuestro hijo, sabremos el nombre. José Manuel Pérez Pérez. Y después de abajo ponemos la fecha de nacimiento. 11 del 10 del 86. Muy bien. Así, tal cual. ¿Lo ven aquí? Hijas, hijos. Ok. Se pone aquí, esto se puede ser por la mañana, por la noche, el mediodía, siempre que nos va. Vamos a estar velando nuestros hijos. ¿Se puede poner más de un papel? Bueno, si tienen tres hijos, puedes poner los tres hijos si los tres les va mal. Y después, a continuación, desde arriba, ponemos un poquito de miel al papel. A cena. Coña. Muy bien. ¿Lo ven? el papel el papel el papel ha quedado todo sepultado con la miel para el endulzamiento, para que el venga más tranquilo ya. Y nos están ayudando, nos está ayudando la lavanda que es superior para todo tipo de bronca, de cosas. Si usted lo quiere, lo ve, no se asusten porque las velas a veces suben así, pero es de la lavanda, ¿eh? Que está quemando. Y estas son velas chiquititas que yo le pongo, por ejemplo, a un hijo mío. Una vez que se terminan las velas, se coge y se bota toda la basura. Da lo mismo a la naturaleza porque esto no afecta a la naturaleza. Es cera virgen y miel y el nombre, ¿vale? Y el nombre pues irá mezclando con la cera de, ¿lo ves? Aquí está quemando la lavanda, ¿lo ves? Sí, estaba más rápida. Se ve que aquí este hombre pues tiene un poquito de problemas nuestros hijos, ¿entiendes? Ya está ablandando la hora. O sea que esto se hace para todo tipo de personas que tengan problemas con hijos y para llevarlos por el buen camino. Igual hay una vela que andará más que otra. Y durante la luna creciente cualquier día, ¿vale? Cualquier día, ¿ok? O sea, da lo mismo que se haga martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pedo, domingo. A la hora que ustedes desean. Si se hace una vez a la semana esto va a traer muchas bendiciones a nuestros hijos e hijas, ¿vale? Además, lo que es el cañe de, por ejemplo, que está muy enfadado pues lo deja, ¿vale? Lo deja automáticamente y dejará de tener amistades peligrosas, ¿vale? Y andar con mala gente, tal y como me lo han pedido ustedes. Bueno, chicas y chicos, os dejo hasta el próximo vídeo que serán rituales de Doña Gregoria. No me lo copien, trole. Hola chicos, chicas, espero que estén bien todos. Caliba, ven. Bueno, seguimos con el mismo tema que el estafador de Facebook y de TikTok está, sigue haciendo extorsión, ya yo no digo más nada, ¿vale? para que no sigan mandándome fotos desnudas porque las voy no quedando. Que yo no mando a pedir fotos desnudas. Ven, ven. Y por favor, no estén mandando fotos desnudas a ningún estafador que yo no pido esa mierda, ¿vale? ¿Vale? Pues ya lo saben, ya estoy harta de decirlo, pero parece que no hacen caso o se pasan por las narices lo que yo dije, ¿vale? Por favor, les pido que tengan cuidado con los estafadores de TikTok, de... de TikTok, de Facebook, de cualquier red social. Yo no tengo sino YouTube y siguen mandándome fotos desnudas. A ver, ¿qué es lo que narice pasa? ¿Vale? Porque ya esto me queda. Voy a bloquear a la gente que siga mandando este tipo de fotos. ¿Vale? Que ya está bien. Bueno, pues ya lo saben. Que Dios me los bendiga a todos.